Colegio San Agustín Educación de excelencia en Concepción Contamos con educación pre-básica, básica y media científico-humanista con altos estándares académicos y pedagógicos Somos una institución perteneciente a la Orden de San Agustín que entrega a todos sus alumnos una educación centrada en principios valóricos humanos y católicos Desde 1940 formamos a nuestros estudiantes con un sello basado en el compromiso y responsabilidad Haz lo que tienes que hacer y hazlo bien Esta es la única forma de alcanzar la perfección